Telefónica desarrolla una solución de mantenimiento predictivo de las placas solares de Distrito Telefónica basada en drones 5G. El foco para este tipo de proyectos se centra en detectar las ineficiencias que se están produciendo en el uso de las placas solares. A través de una cámara multiespectral y una cámara térmica, el drone toma información que es enviada a la cloud mediante 5G. Los algoritmos de inteligencia artificial y machine learning procesan esta información para realizar recomendaciones de mantenimiento. ¡Gracias!